El cumpleaños, patria hermosa, no despiertas la alegría, bendigamos el gran día en que nació la independencia. 20 del mes, 20 de julio de 1810, la libertad de nuestro suelo se hizo valer. 1810, 2010, 200 años. 200 años. 200 años. 200 años. 200 años. Colombianos, celebremos a conciencia 200 años de nuestra independencia. ¡Feliz cumpleaños! Gracias por ver el video.